Vamos a hacer una que se llama Wagon Wheel Un aplauso por favor otra vez para William Boyer por visitarnos, por regalarnos las canciones William Boyer, si lo quieren buscar Es el futuro de la música americana, country folk Antártica Y nos regalamos una visita Bueno, este se llama Wagon Wheel Gracias por ver el video 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 Nos vemos en una semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video